¡Ni el sueño, cabrones! ¡Estáis acabados! ¡Chúpate esa! ¡Ni el sueño! ¡Ni el sueño, cabrones! ¡Ni el sueño, cabrones! ¡Ni el sueño, cabrones! ¡Ni el sueño, cabrones! ¡No me queda mucho! ¡Ya está bien! ¡Ven a por mí! No te preocupes, ya tengo. Eres lo más. ¡Ahora es cuando huyes! ¡Hola! ¿Cómo te... ¡Ahí sentado! ¡Tú lo menos! ¡En equipo! ¡Muy buena! ¡Ahí ven! ¡Bien! ¡He quedado! ¡Tú va a ver! ¡Aguanta!